A nuestras vidas llegan momentos que a veces no sabemos qué hacer Duras espinas que nos hiere, donde el enemigo pretende cegarnos para no ver Que aún en el desierto la esperanza puede florecer Y aunque el horizonte a veces se nuble, caminaré Y aunque ese gigante venga en contra mía, no me detendré No, 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 y aunque respalca y caiga no importa, me levantaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando, Señor Jesús Música El enemigo nos dice al oído Que no vale intentar lo que en fracaso será Pero yo siento el amor de Cristo Que me abraza y me dice que si puedo y en su nombre Lo lograré Lo lograré Y cuando más oscura es la noche Porque ya falta poco Para amanecer Y aunque el horizonte a veces se nuble, caminaré Y aunque ese gigante venga en contra mía, no me detendré No, 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 no Y aunque respalca y caiga no importa, me levantaré Caminaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando, Señor Jesús Y aunque el horizonte a veces se nuble, caminaré 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 Y aunque ese gigante venga en contra mía, no me detendré No, 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 no Y aunque respalca y caiga no importa, me levantaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando Señor Jesús Sé que allí me estarás esperando Señor Jesús Sé que allí me estarás esperando Señor Jesús Porque sí